qué pasa en el medio existe un conflicto entre el expresidente correa y lenin moreno vaya usted a saber por qué y ahí más bien el gobierno de lenin moreno me pide en una reunión que todas las denuncias que se habían presentado contra jorge glas se las presenten fiscalía y que ellos tenían documentación clasificada que me iban a entregar que la dieron un pendrive y yo la entregué a fiscalía cuando viene la ola de muertes en guayaquil y aquí vale otra aclaración de las mentiras que se dijeron públicamente dalo bucarán y gabriel apaz miño fugan del país yo salí del país y está mi registro migratorio que forma parte del proceso yo salí del país el 7 de marzo del 2020 gaby se iba a operar la nariz finalmente cuando le hicieron la evaluación para temas cardiológicos le salió una vaina y tuvo miedo ya no se operó que nerviosísima además entonces decidió no operarse y el 14 17 de marzo lenin moreno firma el decreto pandemia y cierra los aeropuertos del país yo tenía mi boleto de regreso el 20 de marzo entonces pasó marzo pasó abril pasó mayo en junio el 3 de junio viene el allanamiento a mi domicilio al domicilio de mi padre y todo el show que se montó por decisión de la mesa chica 15 días antes de que esto suceda no hay ningún problema 15 días antes yo consigo el teléfono de lenin moreno y lo llamo y le digo presidente dicen que usted va a iniciar una persecución contra mi familia por decisión de mesa chica y que va a dar crédito a todos los memes que hoy circulan en el país jamás yo me prestaré para una persecución en contra de nadie eso es mentira a los 15 días allanaron mi casa no hubo ninguna razón decían que el señor que había sido gerente de un hospital este señor jairala sunino que creo que es pariente de jimmy jarala que fue el pre entonces decían que el señor general era del pre y de ahí armaron una supuesta delincuencia organizada de temporalidad del 2016 al 2020 que quiere decir que de acorde a la tesis de fiscalía quien habla manejaba hospitales contratos convenios pagos desde el 2016 hasta el 2020 ahí comienzan a ver los datos curiosos fiscalía comienza a pedir información a todas las entidades públicas del país para evidenciar que había un manejo de hospitales del 16 al 2020 primero hacia 2014 pero como se dieron cuenta que en el 2014 no existía el delito delincuencia organizada entonces lo pusieron desde cuando existía que era 2016 y le dicen a la uaf por favor este denos un certificado los movimientos inusuales de la familia buscarán que siguen yo les presento un certificado no de 2016 del 2018 donde dicen que no estoy inmerso en delitos relacionados con sustancias catalogadas sujetas fiscal pero sabe que es lo más curioso primero del año en 2018 yo aquí ya pertenecía a la supuesta organización que decía fiscalía y sabe quién firma el certificado ya no se las hará si ella es mi cómplice la hoy fiscal general del estado certifica que da lo buscará en el 2018 no pertenecía a ningún grupo ni organización y le da un certificado para abrir cuenta de banco pero para la gente fiscal que investigó yo pertenece a una delincuencia organizada estos son los guardias que decían que da lo buscarán había estado en el departamento con granda y miren lo que dice nosotros somos personas humildes que simplemente ellos hacen una declaración a la fiscal y le dice hoy me doy cuenta cómo nos utilizaron junto a mi compañero bolívar manuel echeverría amor para perjudicar a un inocente sin embargo no hemos podido tener contacto con ella por esa razón la presentamos ante usted hemos hecho esta contraprestación al daño que se pudiera haber ocasionado al decir que el señor paul grande a lo buscarán se reunieron en el departamento 7 del piso 8 de las torres colón lo cual es falso